Hola, vamos a ver, perdón, voy a hablar sobre las elecciones municipales y autonómicas del próximo día, el domingo, 24 creo que es, el 24 de mayo, y yo pregunto, ¿qué vais a votar? ¿Vais a votar otra vez la corrupción, la crisis, la impunidad? ¿Verdad? ¿Todo eso vais a votar, queridos españoles? ¿O por lo contrario vais a votar futuro, justicia, trabajo, bienestar? ¿Verdad? Depende de vosotros, todo depende de vosotros, yo soy mayor, perdón, realmente todos los mayores, pues, sí, podemos tener algún problema todavía, pero realmente, quien lo va a padecer, depende de lo que votéis, realmente va a ser la juventud, los pequeños de ahora, las personas que tienen 40, 50 años, incluso 60 años, todas estas personas son las que van a padecer, el saber votar o no saber votar, porque, desgraciadamente, estamos viendo que en España se vota al verdugo, al explotador, lo hemos visto en Andalucía, en España, desgraciadamente, somos la mayoría, personas, que sí, sabemos mucho de fútbol, sabemos mucho de moda, de discoteca, de juegos, de todo eso sabemos mucho en España, pero, ¿de política? ¿Qué sabemos de política? ¿Qué sabemos de humanidad? ¿Qué sabemos de la lucha por la sociedad? Nos están robando y nos quedamos quietos, el pueblo no se mueve para nada, solamente era votar cada cuatro años, y bueno, yo no quiero saber más nada, pero eso sí, después viene el paro, después viene la miseria, vienen los desahucios, y entonces posiblemente nos lamentamos, pero, desgraciadamente, no lo suficiente, porque parece que tenemos un pueblo que nos gusta, que nos presionen, que nos hundan en la miseria, no sé, tenemos un pueblo realmente, que son pocos los que realmente tienen ansia de libertad, de lucha por su pueblo, tenemos una España tan bonita, tan preciosa, pero una España bonita, que si no se tiene trabajo, si se está en el paro, si está en la indigencia, en la miseria, si no se tienen para que los críos puedan comer o calentarse como es debido, pues para qué queremos nosotros esta llamada democracia, no es democracia, no es democracia, sino que una vez y otra, la gente vota otra vez lo mismo, vuelven a votar a los que nos están robando, vuelven a votar, a quien nos oprime, a quien nos desahucian, y yo quisiera que realmente el pueblo español abriera los ojos y se diera cuenta de a quién hay que votar, y dejarse de estas manipulaciones de la derecha que manipulan al pueblo lo manipulan lo manipulan no se dan cuenta el pueblo español no se da cuenta de esa manipulación en los medios en vez de reaccionar y racionar y darse cuenta de que señores si nos están robando cómo volvemos a votarlo cómo se vuelve a votar otra vez a estos elementos cómo y yo me digo pero si es muy fácil si ganarle a la derecha es muy fácil si solamente lo único que falta es que los españoles tengamos sentido común sentido común porque si tenemos resulta de que hay más de nueve millones de jubilados que la mayoría están en precario más se agregan los cinco millones y pico de parados ¿eh? ¿cuántas personas son esas? ¿cuántos millones de personas somos los que podemos cambiar votando a partidos democráticos a nuevos partidos partidos de izquierda señores de izquierda la izquierda siempre mirará por la clase trabajadora la derecha siempre mirará por los privilegios de esa minoría de capitalistas que son los que en realidad gobiernan son los que en realidad gobiernan esa minoría pero el pueblo es que no se da cuenta de que si nada más que con los trabajadores que hay con la gente en paro con los pensionistas con la cantidad de personas que hay que nada más que con decir vamos a votar concretamente a Podemos izquierda unida vamos a votarlos nada más que con eso seríamos mayoría absoluta sería se iría a la mierda toda esta derecha que nos han estado gobernando durante 200 años y que siguen y quieren seguir y prueba de ello sale Podemos sube como la espuma porque lo que se está diciendo es la realidad del estado que estamos en el estado que estamos en el estado que nos ha dejado el PSOE y el PP y el capital cuando ve que su partido el PP y el PSOE que son los que realmente le sacan la castaña del fuego que son los que le los que le facilitan la economía y la que benefician a ellos pues salen un partido que era un pequeñito partido en Cataluña le meten le inyectan dinero propaganda prensa radio televisión las opiniones sobre ciudadanos siempre son positivas según la prensa radio y televisión y claro en cuatro días sube ciudadano que se pone al nivel medio de lo que tenía más o menos o de lo que va a tener el PP y el PSOE ¿con qué fin? pues nada más ni nada menos de que la izquierda nos llegue al poder y esto lo permitimos nosotros los trabajadores en paro los trabajadores conscientes los jubilados todas estas personas son las que permiten de que esos partidos vuelvan a llegar al poder es que es insólito insólito estamos en la miseria completa la soberanía nacional se ha vendido al extranjero a la merca a Estados Unidos se ha vendido nuestra soberanía nacional la peseta el no a la OTAN todo el artículo 135 para que se beneficien ante los bancos que los parados que el pueblo y hasta cuando se vaya a dar cuenta yo creo que tenemos que tener un poquito de conciencia un poquito de conocimiento para darse cuenta de que en nuestras manos está el poder en el pueblo está el poder lo tenemos en la mano a dos días y no se dan cuenta posiblemente vuelvan a votar otra vez la miseria la corrupción el robo la injusticia yo creo que ya está bien así que hasta otro día la otra vez la chorrupción